Hoy vamos a hacer arroz negro. Echamos un chorro de aceite de oliva, una cucharada, una cucharada de agua. Y echamos medio kilo de calamares. Y los dejamos unos minutos. Pasados unos minutos, los sacamos y reservamos. Y en ese mismo faldo, echamos dos o tres dientes de ajo. Una cebolla y un pimiento rojo. Una cebolla. Y lo ponemos a cochar. Durante unos minutos a fuego medio. Echamos un poco de sal. Cuando hayan pasado unos 10 minutos, añadimos 200 ml de tomate frito. Lo juntamos todo bien y lo dejamos otros 10 minutos. Pasado el tiempo, echamos el arroz. Yo voy a echar 250 miligramos de arroz. El que he hecho es un arroz... Arroz... Sos. Es el que me gusta. Lo damos vueltas y lo entregramos todo bien. Se me olvida quitar la lámpara. Subimos el fuego un poco. Y echamos 150 ml de vino blanco. Y lo dejamos ahí un par de minutos que se va por el alcohol. Pasados los dos minutos, devolvemos los chipirones. Y agregamos caldo. Yo voy a poner un fumé de pescado. Unos 800, 900 ml. Depende como guste de seco o más. Y agregamos un par de sobres de tinta de calamar. Un par de sobres o un par de cucharas. Lo que tengáis. Y cogemos y lo damos todo vueltas juntos. Aquí, ¡ah, qué gusto! Y bueno. También vamos a ponerle a la una. ¡Muy bien, muy bien! y así lo dejamos unos 20 minutos cociendo lo que marque el fabricante del arroz han pasado 19 minutos lo vais moviendo así un poco para que no se pegue mucho en el fondo y eché al final 950 mililitros de fumé ya ha pasado el tiempo lo apagamos y con papel con papel albal lo tapamos durante unos 5 minutos para que repose con papel albal, un trapo, lo que queráis pasados 5 minutos así estaría hasta el tintín está esperando para comer eh tintín ya me ya me